Un 19 de marzo Un 19 de marzo Para un baile me invitaron A la población de Lorza A la población de Lorza En sus fiestas patronales Sus muchachas tan bonitas Con su belleza adornaban Y bajo el cielo llanero Se paseaban por la calle Entre risas de alegría Y perfumes de sabana Y al despuntar la mañana Con aire de una parranda Cantándole a las muchachas En el Lorza me encontraba Y entre palos de aguardiente La vida feliz pasaba Música Un lunes por la mañana Un lunes por la mañana Principios de la semana Se despidieron Se despidieron Mis ojos, mis ojos Se despidieron De ese lindo panorama Recordando con cariño Muchacha pobre sabana Llanera muere cantando Aunque esté penando el alma Soy nacida en el laburo El cantor de la tierra llana Y mañana cuando muera No me lloren mis paisanos Que me entierren En el Arauca Sombras de un matapalo Y que la espuma del río Traiga recuerdos lejanos Música 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 Música